Es una nueva reunión del grupo de trabajo que tiene como objetivo mejorar la seguridad en taxis y remises de la ciudad de Neuquén. Esto es taxistas, remiseros, fiscalía, municipalidad de Neuquén, policía de la provincia de Neuquén. Y recibimos la visita de la firma Colsa, una firma mendocina, que tiene como objetivo brindar servicios de seguimiento satelital, control antipánico y cámaras de seguridad en los taxis y en los remises. Es una firma que tiene 1.200 cámaras instaladas en taxi en la provincia de Mendoza. Allá en Mendoza la regulación de taxis es provincial, con lo cual tienen 1.200 cámaras en distintas ciudades de Mendoza. Nosotros tenemos 1.100 taxis y remises solamente en la ciudad de Neuquén, con lo cual es una escala como la que ellos manejan. Y han venido a explicar cómo funciona su sistema. Así que bueno, ya tuvimos una reunión con una firma anterior, UBI, ahora con Colsa. Con lo cual ya estamos en condiciones de reunirnos dentro de una semana o dos para ir fijando los objetivos, para provocar una compulsa y una elección de empresas que nos brinden este servicio de videocámaras para instalar en taxis y remises de la ciudad de Neuquén. Todo lo que sirva para cubrir más prevención hacia los compañeros y las compañeras es bienvenido. Hay que trabajarlo para que quede más aceitado, dado que hoy también estamos trabajando con la policía, que es un punto que veníamos pidiendo hace rato. Estamos de acuerdo, como se ha trabajado con la municipalidad, con Paladino, Espinosa, con García, buscar alternativas que nos lleven a tener un poco más de prevención y no tener que lamentar hechos como el que ocurrió en el mes de junio. Entonces, hoy seguimos trabajando y creo que vamos a seguir participando siempre que nos amen y ver cuál es el que se aceita más. Sobre costos, eso lo tiene que decidir la parte empresarial, nosotros no tenemos injerencia.